Y de allá pa' acá montó ese putacho que apareció muerto y mi hijo no aparece por ningún lado y yo estoy desesperada que no como, no duele y yo quiero que me aparezca mi hijo sea como sea ya Saludos que tal, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias Sin Fuego, a Fuego, NET Familiares y compañeros de labor del joven motoconcho José Miguel Martínez Residente en el sector La Otra Banda de esta ciudad de Santiago Solicitaron a las autoridades policiales y correspondientes a secar el canal de riego Ulises Francisco Espaillat con el fin de examinar el mismo con relación a la búsqueda de su pariente La madre del joven relató todo lo acontecido momentos antes de la desaparición de su hijo Asimismo, dijo que un joven que fue encontrado muerto flotando en el día de ayer en el referido canal fue la persona que abordó a su hijo por lo que ésta teme lo peor Saludos, mi dueña, vemos que se ha dirigido usted aquí, ¿qué es lo que está pasando? Mi hijo es motoconcho y él salió, él no trabaja los domingos, nada más trabaja hasta las 2 de la tarde y él estaba en su casa, ella no iba a trabajar más y hubo una pasajera que lo llamó para que la fuera a buscar a la colomina y él fue y la buscó y le trajo un pedazo de bicocho a su mujer de camino y fue a la casa a llevarlo y entonces la pasajera hizo una señal rara cuando estaba dentro de la casa Sí, estamos hablando con relación a lo que usted me dijo ayer entonces usted me dice también, detrás de cámara, como que el joven que apareció muerto ayer andaba con él Él lo montó, sí, porque él lo montó, ¿cómo lo montó con él? Sí, él lo montó y entonces primero él montó a la pasajera y llevó a la casa de bicocho y de ahí fue a llevar la pasajera y de allá para acá montó ese tacho que estaba muerto y apareció muerto y mi hijo no aparece por ningún lado y yo estoy desesperada que no como, no duerme y yo quiero que me aparezca mi hijo, sea como sea allá ¿Y la autoridad de aquí qué le han dicho? Nada, nada, poniendo a uno de Mojiganga que aquí, que allí, ni siquiera la cámara la ha ido a revisar y ya yo no aguanto más, ya estoy, ya hace más de 32 horas y todavía no ha ido ni siquiera a revisar ninguna cámara para allá ni nada y yo no sé a dónde están mis hijos y mi hijo no aparece por ningún lado me ha cansado uno de los cálidos, los paisales, los paisales, los paisales, mis niños no aparecen y ya yo no aguanto más y mi niño no era de problemas, no se metía con nadie ni tenía, ni hacía nada malo mi niño, mi niño era de trabajar porque mejor se trancaba y temprano a veces le decía, pero sigue trabajando que todavía es temprano y me decía, tenga, ponga un 6K y echarle, vea la llave, vayese a trabajar porque igual ya vemos estoy en mi casa ¿Qué tipo de relación tenía él con esta persona que apareció muerto? No, nada, ninguna Usted me dice como que ellos andaban juntos que él lo mató, él lo mató porque él mató con yo Ok, él abordó a esa persona que apareció muerto Sí ¿De dónde fue que salió su hijo? De allá mismo, de la parada, cuando se dejó, no sé a dónde y dejó la mujer a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer ¿En nombre de su hijo cuál era? José Miguel Martínez Polanco ¿Qué es lo que ustedes están manejando ahora mismo? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes? ¿Ustedes qué presumen ustedes de qué pasó con él? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué le llegan? ¿Tenían enemigos? ¿Qué dicen a ustedes de que él puede estar muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apareció muerto? ¿Por qué apareció muerto? ¿Qué tú dices? ¿El muchacho que apareció muerto? Sí Nosotros como motoconche, si usted me para y yo la voy a dar a usted Y uno decía, Dios lo libre, a usted lo matan Y yo no aparezco Mi familia porque pensé que yo estoy muerto Nosotros queremos que se queden en el canal Más veces hay compañeros que nosotros están ahí ¿O no? ¿Usted es el fin que de ahí puede...? Claro, porque ya tiene 72 horas, ya Si nos matan desesperados, su familia, todos los hermanos ¿Estamos ahí que no lo ven? ¿Sospectan ustedes de alguien? No, no, la única persona que hay es agua y después se motoconche Eso es ahí Lo que queremos como compañeros Ya nosotros no lo mismo, no estamos comiendo bien Lo que queremos como compañeros es que por lo menos colaboren con secarnos el canal Para nosotros verificar y desengañarnos A ver qué fue lo que pasó Porque ya uno está pensando cosas malas Porque el último pasado era que abuelo, apareció muerto Entonces queremos verificar a ver si está en ese canal ¿Qué tiempo tenía él trabajando en esa parada? Él tenía allá... Tenía un ayuntito y ya pasó Un buen muchacho, serio, trabajador Un buen muchacho, serio, trabajador Un buen muchacho, serio, trabajador No se metía con nadie, no era de problema, nadie nada Era un muchacho bueno, no era de problema, no se metía con nadie Porque todos los compañeros estamos aquí dolidos por lo que ha pasado Queremos que nos den el apoyo Para ver si se caen el canal Porque ya el otro compañero que apareció, apareció en el canal Entonces queremos visitar por ahí también Porque la banda está desesperada, nosotros estamos desesperados No hemos trabajado ninguno Atrás de eso, y los policiales no nos responden y no nos dicen nada Y hemos ido a varios sitios Y los que nos dan espalda, que después, que eso Y ya tiene desde domingo que no aparece Entonces ya está pasado las 48 horas Si no, nosotros vamos a tener que hacer un huequito A cerrar el puente, que nadie va a pasar Se para el tránsito Se va a parar el tránsito, si no nos ayudan Porque estamos ya desindinados con eso, en realidad Nos dan respuesta Finalmente, señora Un mensaje que usted quiera mandarle A cualquier gente que haya visto a su hijo ¿Qué le diría a usted? Que me lo entreguen ya que esté como usted Ya que yo quiero ver a mis niños Ya sea lo que sea Que Dios sea que se termine Que yo quiero que me entreguen a mis niños Ya para yo ver ya lo que sea Lo último ya Mi niño ya me ha sacado todas las lágrimas Porque yo sé que yo estoy enferma Y ya yo quiero ver a mis niños Ya antes de terminar de morir Pues ya, yo quiero ver a mis niños Yo no aguanto más ¿Tu hijo solamente se dedicaba al motoconcho? Sí, al motoconcho nada más Mi niño ni bebía Yo le decía Trabaja más tarde Que es muy temprano Y dice No, vayasme a trabajar Que yo no voy a trabajar Y mi niño ¿Para qué cosa pasaba en mi casa? Yo lo llamaba Porque él era el que me reconseja y todo Y mi niño era el que me atendía Y Dios, yo no voy a trabajar Sigan con nosotros Cienfuego a Fuego Net Con las mejores informaciones Música 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 Música